Esta semana, en lo mejor de El Cliente. Pero tratamos de ser muy equilibrados en el éxito. El éxito no solo implica racing, eso te lo puedo asegurar. Nos sentimos muy orgullosos de que Totus es uno de los supermercados favoritos para comprar y una de las razones, bueno primero es por la voluntad obviamente, pero también porque el MPS es un indicador transversal a toda la empresa. Yo te diría, si el mundo se tuviera que alimentar de alguna proteína animal, claramente debería ser este huevo, inclusive más que paradójicamente el pollo. Nosotros apostamos desde hace más de 20 años por ir incorporando señales que le ofrezcan distinto tipo de contenidos a nuestros clientes. El Cliente, todos los sábados a las 7 de la noche con repetición, los domingos a las 11 de la mañana y 9 de la noche.